¿Qué tal? Quiero explicar lo que es una de las tantas herramientas que empleamos en el psicoanálisis y que tiene que ver con el funcionamiento del inconsciente. Ya hay algunos videos que planteé acerca del inconsciente y hice hincapié en mostrar cómo hay como una puja entre el esfuerzo que hace la conciencia para reprimir el inconsciente y el esfuerzo que hace el inconsciente para irrumpir y aparecer. De todas formas, muchas veces, cuando menos lo esperamos, es cuando nos surgen las ideas. Quiere decir que esa consulta con la almohada, ese baño que estaba haciendo en una bañera justamente, valga la redundancia, Arquímedes, y descubre que el mismo peso de lo que apoyaba en el agua era el empuje que recibía. Y ahí salta gritando y sale desnudo gritando por las calles de Grecia. Por la sorpresa de haber descubierto justamente la ley de Arquímedes. Y yo en alguno de esos videos comentaba como cuando uno está haciendo actividades, aunque esté en supuesta vigilia, como hay una vigilia que haciendo tareas automáticas, prácticamente quedan en una situación basal en la que puede aparecer fácilmente, como cuando nos estamos durmiendo, cuando nos estamos despertando, esas irrupciones del inconsciente, que fue la explicación para que se despertara con una canción Paul McCartney, una canción ya pronta para escribirla y tocarla, como bien lo cuenta él. O en este caso, Adrián Paenza, estando muy lejos en el tiempo y en el espacio, porque estaba en otra ciudad, en Estados Unidos, cuenta ahí, como haciendo una actividad, entre comillas, o no haciendo nada, porque estaba en el subte, mirando tocar música a unos bolivianos, etc. Lo que quiero decir es que con la mente en otras cosas, estando como en stand-by, la conciencia, dejando de reprimir entonces, entre comillas, eso, ¿no? Pero como hay como una tensión, y ahí entra en juego la atención, es como, salvando la distancia, como las personas que van a un país y tienen que aprender el idioma, porque si no comen, aprenden, y otras personas, como no van, no tienen ese esfuerzo, no hay el interés, y si no hay el interés, entonces no es tanta la atención, y si no hay interés y no hay tanta atención, entonces la memoria y la capacidad de registro de las palabras se hace mucho más difícil. Entonces uno está en un país queriendo aprenderlo, porque hoy o mañana le gustaría saber el idioma por cultura general, y entonces el aprendizaje, comparativamente, más allá de todo lo que implica estar en interacción, que también obviamente es fundamental, el interés de tener que aprender a prepo, porque si no uno no puede moverse, tomar un ovnius, o un taxi, o un subte, alquilar un hotel, comprar la comida, etcétera, etcétera. Entonces, como el interés está haciendo, podríamos decir, este, en lugar de reprimir al inconsciente, está tirando unas especies de, vamos a llamarle señales, para que irrumpa, eso surge desde, tendríamos que pensar de que parte de lo que tiene que ver con la represión que genera la conciencia, o sea, del estado de la vigilia, para que no irrumpa desde las estructuras, en el caso del psicoanálisis, de la instancia psíquica, conocida como inconsciente, pensado de la estructura anatómica, que tiene que ver con esto, vuelvo al tema, que ya lo mencioné en alguno de los audios, el sistema activador reticular, que está alojado, justamente, en la base del cerebro, en relación, justamente, esta estructura reticular, está en relación, por proximidad anatómica y funcional, con lo que tiene que ver con las estructuras más arcaicas del sistema nervioso central, donde tenemos, bueno, lo que tiene que ver con el tronco encefálico, ya lo había comentado, ahí surge parte de lo que es el sistema límbico con relación con el diencéfalo, donde está el tálamo y el hipotálamo, que a la vez tiene relación con la hipófisis, y a la vez relación por, vuelvo a decir, por la estructura anatómica y funcionalmente relacionado también con las estructuras de la base del cerebro, como ese, este, el hipocampo, este, recién hablé de tálamo, hipotálamo e hipófisis, y ahora estoy mencionando una estructura que tiene que ver más con la memoria, esto estoy hablando del sistema límbico, la memoria, este, estaba también recordando en ese stand-by que uno estaba escuchando esa canción de que quedaba como en cierto puja entre querer atender lo que uno está mirando y también como el sentimiento de deseo de poder llegar a lograr la solución del problema. esta es la cantidad de partidos que jugaron, no que ganó María, ni que esto, son las que jugaron, en total, entonces, ¿cuántos partidos se jugaron? Despacito, ¿cuántos? había jugado, no ganado, había jugado 17 partidos, jugaron, porque acá es donde lo cuento, jugaron, Alfonso, vamos a poner que, Alfonso jugó 15 partidos, y el pobre Oscar jugó 10 partidos, perdón Oscar, Oscar, no Oscar, entonces, todavía no planteé ningún problema, así que no me digan que se entiende, ¿se entiende el problema? y me dicen sí, ¿y cuál es el problema? Ahora entonces, cuando terminó el sábado a la tarde, estaban María, Alfonso y Oscar, fíjense que bien que lo pronuncio, que habían jugado esta cantidad de partidos, la pregunta es, ¿quién perdió el segundo? Es extraordinario que esto se pueda contestar, ¿no? ¿O no? ¿No le sorprende que yo pueda dar eventualmente una respuesta a esta pregunta? Esto cuando yo lo escuché la primera vez, digo, no puede ser, Carlos, estás equivocado, y yo en ese momento estaba en Nueva York y estuve mucho tiempo pensándolo el problema, hasta que en un momento determinado estaba en el subte, en una estación cerca de, bueno, de una de las estaciones de trenes más grandes, y de pronto estaba escuchando un grupo de músicos bolivianos que estaban tocando unas canciones preciosas, y yo digo, ¿qué hará esta gente acá? Tendrían que tener otro tipo de audiencia, etcétera, y en un momento determinado digo, qué tonto, me acabo de dar... cuando a mis analizantes les... me voy a encontrar con ellos porque tengo sesión, y a la vez, cuando les planteo asuntos que les digo que es importante, puede terminar siendo importante por el momento en el que estamos atravesando, poder entender, recordar, analizar, plantearse, reflexionar acerca de algo, les digo, está bueno para pensar esto, y enseguida les digo, o sea, más bien, sin pensarlo, ¿no? No hay que pensar, porque si pensamos, estamos activando la corteza, justamente, pero si darle la importancia, la trascendencia, el valor que tiene, por eso lo estoy planteando, entonces va, se los digo de una manera más coloquial, diciendo, queda pistoneando esto, ¿no? Como el auto que queda en punto muerto, prendido, pero en punto muerto, es el stand-by, ¿no? Y esto alude, en definitiva, a que, bueno, también, cuando me estoy por encontrar, tengo sesión en la tarde o en la noche con un paciente analizante, me vienen cosas a la mente de esa persona, o de ese caso, o de los asuntos que veníamos hablando en este proceso, ¿no? Entonces, estoy haciendo alusión a, si mal no recuerdo, es Fernando Ulloa, que él menciona, o sea, acuña el concepto de estructura de demora, estructura de demora, que viene a ser esto, a lo que estoy haciendo alusión, y que, este, uno, en definitiva, en la asociación de ideas que hace el analizante, está también haciendo asociación de ideas el analista, o sea, el discurso cabalga entre uno y otro, o sea, que no, el análisis es una construcción del vínculo, y eso permite que se haga, entonces, una comunicación, que en Argentina también le llaman comunicación directa, inconsciente, inconsciente, ¿no? bueno, era algo que quería agregar a lo que tiene que ver con el trabajo psíquico, del análisis y las irrupciones, las formas de poder ayudar a la irrupción de estos elementos que están presentes en el inconsciente y que nos resultan difíciles de lograr reconocerlos, lo sabemos, pero no sabemos que lo sabemos, un saludo.